bienvenidas bienvenidos a la patrulla carina y a bonus level hoy os traemos un juego cooperativo que se puede jugar dos es que encima en la pantalla te lo indica con dos jugadores cooperativo y hoy vamos a jugar a ultratron no sé sinceramente qué demonios es lo he descargado ahora mismo que tenemos aquí en playstation now y con quién mejor con rafa que es un experto en jugar a juegos cooperativos muy buenas rafa que tal pues bueno es un juego cooperativo y que mejor yo creo que es de disparos es tipo un shooter así con estética retro así que vamos a poner jugar a ver si se parte para morir jugador dos pulsó a una tecla ponía en el analógico de la derecha dispara no 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 Ah, que por abajo también viene. Si, claro. ¿Y ahora qué? ¿Qué ha pasado? Ah, que puedo mejorar un escudo. ¿Qué pasa? Bienvenido al módulo de la tienda MuiCom. Crédito. Y bueno, ¿y yo cómo puedo comprar esto? No tenemos, ¿no? No, no me deja tampoco. No, dice 2000 y tenemos 140. Ah, vale. Bueno, sigamos. Ah, vale. Cada nivel te sale eso para comprar cosas. Vale. O sea, aquí podéis observar los diferentes estilos de práctica de juego, ¿no? Tienes un jugador uno aquí moviendo, no sé, tal, tal, tal. Hay un jugador que está ahí en el medio que no se mueve ni de coña y dispara lo que vaya. Yo ya vi en el medio de la tienda. ¡Jajajajaja! Claro, eso se trata, ¿no? De disparar. Pero ves al... ¿Puedo disparar en diagonal? ¿Ahora cuántos tenemos? ¿Doscientos cincuenta? 250 de crédito, claro, no podemos hacer absolutamente nada por continuar Es un par doble A ver, yo no sé cómo mirar de esto A ver, bueno, vamos a hacer el gato, pero vamos a llamarlo así, ¿no? Que Rafa ya ha captado ¿Puedo desmatar a ti? Bueno, hemos desbloqueado con... Ah, mira, bombas automáticas Vamos a comprar esto ¿Crees que lo compre o...? Bueno, vamos ahorrando monedas por si acaso Es que hay de práctica A ver, se nota que son los primeros niveles también, ¿eh? Sí... Sí, te caes en la cruz, ¿eh? Un brazo de sangre... Sin... ¡Vamos! 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 ¡Nací, doy! Bien, tenemos ya 2.900. ¿Quieres escudo? Venga, vamos a poner un escudo. Ya está, nos queda 1.400 que compro. Más escudos. Y ahora una bomba. Continuando. Voy a ir de asalto. Vamos a prepararte porque aquí no es lo que me gusta. Cuidado. Vamos a jugar a la discoteca. Cuidado. Vamos a jugar a la discoteca. Vamos. Si, que era una cosa para cogerle, la he cogido, ¿sabes? Y se me queda algo. Un señor matado. Bien, bien, bien. Igual es algo, ¿sabes? Es algo para coger como eso que llevabas tú, llevarlo. ¿Perdemos? ¿Se pierde esto? Vaya merda. Lea menos de este grupo. Un saludo. Jajajaja. Un saludo. Un saludo. Las 10 personas que se pierde. Un saludo. Se lo recoge. Un saludo. Un saludo. Vamos a ver si se pierde. Un saludo. Para el análisis, ¿sabes? Casi no te oigo. Pero no he tomado unos ofertos. ¡Pues se pierde todo, tío! ¡Qué barbaridad! Por esto lo teníamos comprado, ¿no? Los juegos que hacen esas cosas no les molan, tío. No, esto lo hemos comprado, ¿no? Lo del escudo antes. Sí. Ah, pues entonces se mantiene, ¿no? No lo sé. No, porque habíamos comprado bombas y no se ha quedado. Creo. Tampoco sabemos cómo dispararlas, igual las tenemos aquí, ¿no? Yo qué sé. No sé de qué tiempo era... No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Ahora me oyes bien. Intenta bajar los efectos. No puedo desde aquí ahora. Ah, vale. Da igual. Mira, hablamos siempre que hayan pausas. Que decía que quizás lo que busca este juego es eso, ¿no? Es que no deben ser tantos niveles, ¿vale? Sino que lo que cuesta es llegar al último. Entonces tú, según lo que vas ganando de pasta, pues te lo administras que quieres una cosa, la otra, tal, y mira, te espabilas, ¿no? Ni idea. Pues vale, pues. Es que no tengo ni idea, tío. Supongo que quieres ser esto, ¿sabes? En plan... A ver, voy a comprar una bomba. Debe ser un horario... ¡No, no, no! ¡No, no! No crees que rebotan las balas, ¿eh? Pues nada, cuarto nivel, al menos hemos llegado donde antes Pero ahora esto ya está y blotón de círculos Voy a comprar esto a ver qué pasa Pues no, yo creo que sí que teníamos comprado lo de Ant Yo creo que sí que se mantiene, no lo sé Bueno, no lo sé ¡Suscríbete al canal! Bueno, parece ser que estamos mejor ahora, eh. Bueno, voy a comprar un escudo. Joder androide, yo que sé. Venga. Una rata de fuego. Un golpe de fuego. No es difícil decir que hacia la derecha. Esta no es espanto, no es espanto. Esta no es espanto, esta no es espanto. ¿Qué ha pasado? No lo sé, a mí se me ha puesto ahí el escudo, no sé. Pues no lo entiendo, no sé el por qué, porque a mí no me han matado, no lo entiendo. Bueno, lo vamos a dejar aquí, a ver, es un juego normalito, no tampoco... No, es un juego normalito, dentro de lo que es uno está un poco... Ya, 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 ahora déjame comprobar si, porque habíamos conseguido una... Déjame verlo, a ver si se mantiene. Si, no lo sé, por favor, si, no lo he visto... No hay nada más que nada... Es como un juego normalito... No, que seоч 코�nðas... ¡Sque? A ver, ahora lo sabremos, si, teníamos esto comprado, ¿no? Estos dos antes, lo que se, en nada, no sabemos, ¿cómo es el que crees? Si, teníamos esto todavía, ¿no? Ya, ya lo se mantiene, porque esta vez he podido comprar tres escudos, vale, pues por lo que se ve, si que se mantiene, lo único que, depende cómo nos maten, quizás se pierde, ¿sabes? Debe haber alguna manera que tú puedes, si te chocan o alguna cosa, a lo mejor se pierden ciertas cosas. A mí me han chocado, y a lo mejor el escudo lo que ha hecho es explotar o algo, ¿no? Claro, entonces lo pierdes, no sé, debe haber alguna cosa o algo así, pero bueno, lo vamos a dejar aquí, que yo creo que ya hemos mostrado bien lo que es el juego. Sí, valoración. A ver. No sé si jugaría yo mucho rato a este. No, a ver, el problema es que de este estilo, hay muchos. Hay muchos, hay muchísimos de este estilo. Y todo el rato ahí en ese mismo recuadrito, ¿sabes? Claro. No jugaría, ¿no? Es un poco monótono. Es monótono, sí, debe tener sus dificultades y, claro, si vas pasando más lejos, porque lo que he visto abajo habían como cuatro fases y quizás si pasas la primera fase ya puedes escoger ya jugar la segunda sin tener que volver a la primera. Puede ser, claro, yo estoy hablando por hablar. Yo no he jugado a esto y es la primera vez que lo juego contigo y ni idea. Quizás, quizás sea así, no lo sé. Pero lo que sí que es verdad que del estilo este, al menos del estilo este, hay muchísimos juegos y quizás, a ver, yo no sé cuánto debe de esto valer. Yo recuerdo que jugamos uno que era zombies o no sé qué. Que era mucho más, era más divertido. Sí, sí, Ridley Corps, por ejemplo, que lo probamos, están más interesantes, son más divertidos. Y este es muy, pues, no sé, muy básico, lo voy a llamar así. Pero que claro, puede ser que mejore a medida que vayas jugando y puedas desbloquear cosas y a lo mejor esto se complica un montón. Claro, estamos hablando desde, pues, desde este gameplay. No habíamos, no sabíamos nada del juego. Claro, claro. Lo que pasa es que tiene que motivarte a seguir jugándolo. Yo no sé si lo seguiría. Yo no estoy. Yo, por ejemplo, a mí, yo he jugado a estas partiditas y yo ahora mismo no lo seguiría. Puede ser que te pilla de otro punto de vista o de otra manera y dices, hostia, pues, sí, pues porque sabemos bien lo que pasa, todavía no sabemos bien si es que se pierden las cosas que se compran o no, el dinero sí que se pierde, que es lo que hemos visto. Claro, esto es muy relativo y deberíamos investigar más antes de poder hacer una evaluación. Pero sí, sin primer valoración, si lo que pretendes es jugar a este juego, pues, creo sinceramente que hay mejores que este y bueno, pues eso, pues, va a pasar quizás el ratillo y si no tienes otra opción, ¿no? Pues bueno, Rafa, hasta aquí este análisis de este juego. Exhaustivo. Primeras impresiones. Sí, sí, sí. Y bueno, no hay más que decir. Es lo que hay y alguien le apetezca, pues que sepa que está disponible en varias plataformas y bueno, pues eso, pues echadle un ojo vosotros mismos si queréis y no sacáis vuestro punto de vista. Y si alguien sabe, si es que alguien lo ha jugado, si esto, o sea, cómo es el juego, nos quiere explicar algo más de lo que puede pasar al de esto, si se pierden más cosas o no, o cosas que hayamos dicho que nos hemos equivocado por haber jugado solo este rato y no haber visto nada más, pues como siempre podéis dejarlo en los comentarios. Pues bien, Rafa, pues hasta aquí el gameplay. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta pronto. Chao.